Buenas tardes, voy a comenzar a compartir pantalla y retomamos desde donde terminamos la clase pasada. Bien, ahí les di compartir pantalla, espero que se esté escuchando bien. Bien, aquí tenemos 15 estudiantes, hoy vamos a arrancar. Bien, el tema en el que habíamos detenido la clase anterior se llamaba dinero y tasa de cambio en torno económico. Vamos a continuar. Habíamos visto estas definiciones de dinero. Les decía que era importante que entendiéramos las funciones del dinero como medio de intercambio, unidad de medida y almacenamiento de valor. La diferencia entre un dinero mercancía o commodity money y un dinero por decreto o fiat money. Este es un ejemplo de un dinero mercancía, tiene valor intrínseco y los billetes tradicionales que todos usamos son fiat money o dinero por decreto. Su valor es ficticio, convencional, porque todos nos pusimos de acuerdo que tiene valor. Esa es la razón por la que tiene valor. Hablábamos un poco del Bitcoin y habíamos parado aquí en la tasa de cambio. Entonces continuamos hablando ahora de los regímenes de tasa de cambio. Los regímenes de tasa de cambio son la forma en que las autoridades monetarias de los países administran sus divisas. Básicamente tenemos dos grandes tipos de regímenes de tasa de cambio. El fijo y el flotante. Podemos añadir un tercero cuando el país indexa su moneda con el dólar americano. Es decir, dolariza su moneda, como lo hizo Ecuador hace unos años. Pero en general, si dos monedas son diferentes, estilo peso colombiano y dólar estadounidense, la relación entre esas tasas de cambio las da el mercado en un sistema flotante y la autoridad monetaria en un sistema FI. Colombia usa un régimen flotante de tasa de cambio. Aquí Jessy hizo una pregunta. Jessy Torres, ¿ya tiene la nota del trabajo de investigación? No, Jessy Torres, el borrador de notas, el primer borrador de notas sale el lunes en un Excel que voy a subir a SAVE. Bien, continuemos acá. Yo les hablaba tal vez, no lo recuerdo, pero si no lo repito, que inicialmente uno podía como portador de un billete ir al banco y hacer reclamo del oro que correspondía a esa cantidad. Ese sistema se llamaba el sistema del patrón oro o del gold estándar. Y para mantener esa posibilidad de que todos convirtieran las monedas en oro, era necesario que hubieran unas bóvedas que respaldaran con oro la cantidad circulante de dinero. Esto fue lo que funcionó en Colombia, en relación a las monedas de oro. Lo utilizamos en el mundo. El sistema del patrón oro desde 1821 hasta 1944, cuando con la Gran Depresión comenzó por últimamente a ser abandonado. En 1944, los países se reunieron en Bretton Woods e hicieron un acuerdo con el cual abandonaron el sistema del patrón oro y se estipulaba que debería haber un régimen de tasa de cambio fijo entre todos los países. Lo que quiere decir que cuando las personas en cada país compraban y vendían divisas, de alguna forma, esas operaciones debían cancelarse entre sí para que la paridad de las monedas no se viese a quedar. Entonces, actualmente, podemos tener los regímenes de tasa de cambio que les he explicado. El fijo, que tiene como objetivo mantener estable el valor de la moneda con operaciones realizadas por el gobierno en el mercado de divisas. Es decir, que el gobierno colombiano, si estuviera en un régimen de tasa de cambio fijo y quisiera intervenir, lo que hace es que compra grandes cantidades de dólares o vende grandes cantidades de dólares. Esa es una forma de influir en los precios del dólar, es decir, en la tasa de cambio. Pero como estamos en un régimen de tasa de cambio flotante, lo que va a ocurrir es que las leyes del libre mercado son las que hacen que varíe la tasa de cambio, peso o dólar. Entonces, le mencioné que era necesario que se mantuviese una paridad de poder de compra entre los distintos países. A lo que nos referimos con eso es que uno tiene que hacer un ejercicio hipotético de pensar qué es una tasa de cambio justa. Y la definición de una tasa de cambio justa es aquella que le permite a una persona en un país comprar las mismas cantidades de bienes y servicios que lo que puede comprar haciendo el cambio, convirtiendo de una moneda a la siguiente en otro país. Por ejemplo, supongan que estamos comprando a China y a Colombia. El yen de China con el peso colombiano. Y supongan que todos los productos en China tuviesen un precio que parece exactamente mil veces más barato que el de Colombia. ¿Vale? Si quieren comprar una galleta que en Colombia vale mil, como en China serían mil veces más barata, allá costaría un yen. Y así con todos los precios de los productos. Si eso pasara, si esos fueran los precios en las etiquetas de los productos, para que existiera paridad de poder de compra, la tasa de cambio se necesitaría que fuese de un yen por mil dólares, por mil pesos colombianos. ¿Sí? De tal forma que ya sea que conviertas el dinero de una moneda a la siguiente, la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar al hacer la conversión es la misma en un país o en el otro. Entonces, estas tasas de cambio de paridad tienen una gran fuerza de atracción. En el sentido de que si, por alguna razón, la tasa de cambio es diferente a esa tasa de cambio de paridad, las fuerzas del mercado van a tender a llevar hacia ahí. Supongamos, por ejemplo, que la tasa de cambio no es la de paridad, que seguimos en el escenario en el que en China las cosas son mil veces más baratas que en Colombia, pero supongamos que la tasa de cambio es de 3 mil pesos colombianos por un yen chino, en vez de los mil que había mencionado antes. Esa sería una tasa de cambio injusta. Y podemos hacer un ejercicio de pensar por qué esa tasa de cambio de 3 mil por encima de la de mil de paridad favorecería mucho a un chino que estuviese a visitar la Colón. Piensen que esa persona trae un yen chino con el que él allá podía comprar un chiqui. Dijimos que allá el chiqui le costaba un yen chino y que en Colombia costaba mil pesos colombianos. Si él con ese yen que compraba un chicle lo convierte en una casa de cambio al llegar acá y la tasa de cambio fuese de 3 mil pesos, le darían 3 mil pesos por ese yen y con esos 3 mil pesos se podría comprar 3 chicles en Colombia. Entonces es como si él se hubiese hecho más rico en el sentido que ahora puede comprar más cosas solo por el efecto de la fuerza de la moneda. Esto en el 1, en un análisis estático, pero con el tiempo, a esa tasa injusta de 3 mil pesos, tasa de cambio de 3 mil pesos colombianos por un yen chino, lo que va a ocurrir es que menos colombianos van a comprar la moneda de la chile, el renminbi. Oye, esto que va a pasar, va a hacer que se acumule los renminbi en casa de cambio sin que nadie los compre. Y como vimos, siempre que se acumulan las mercancías sin que nadie las compre, va a existir una tendencia a que bajen de precio, a que los vendedores salgan de esos productos vendiéndolos baratos. Con las monedas ocurre igual que con la ropa. Entonces al bajar de precio con el tiempo y en el largo plazo, va a haber una fuerza de mercado que hará que gravite de 3 mil hacia 1 mil como una especie de valor natural que debería ser la tasa de cambio. Es decir, que el mercado se corrige de manera natural. Entonces es chévere saber analizar que comparando el precio de las cosas que uno compra en un país con el otro con la tasa de cambio, y uno puede decir, bueno, esa tasa de cambio está subvalorada o está sobrevalorada. ¿Cómo se hace en la vida real? Bueno, se necesita ese supuesto para poder hacer ese tipo de análisis. que el producto que estás comparando allá es muy parecido al producto que estamos comparando acá. Si no es la misma marca, por lo menos que esté fabricado con los mismos componentes que son los de la cost, ¿cierto? ¿Qué tal que la cajita de ese chicle que uno compra en China esté fabricada con un cartón que sea más caro? Entonces ahí no se justificaría o lo daría el análisis de la comparación de los precios porque está comprando peras. Entonces aparentemente es casi imposible hacer una comparación producto a producto de las cosas que se venden allá con las cosas que se venden acá para poder juzgar si una tasa de cambio está demasiado alta o demasiado baja. Digo aparentemente porque hay un método que se han inventado los economistas que se llama el índice Big Mac. Porque si bien cuando uno habla de un chicle o de cualquier producto es sensato pensar que va a ser muy diferente entre ambos países, sí existe un producto que tiene la característica de ser muy homogéneo internacionalmente y son las hamburguesas de McDonald's. Por ejemplo, la Big Mac es una de las hamburguesas emblemáticas de esa franquicia internacional y se puede conseguir en casi todos los países del mundo. y tiene una composición de costos muy homogénea. En todas partes tiene los mismos ingredientes. Por lo tanto, si uno se concentra solo en ese producto tiene una pequeña idea de la capacidad de poder de compra que una moneda tiene después de convertirla o antes de convertirla comparándola entre dos países. Vamos a hacer el ejercicio entonces de mirar si una hamburguesa Big Mac en Colombia cuesta 10.953 pesos ese fue el dato hace tres semanas resulta que la misma Big Mac cuando digo la misma me refiero a que es fabricada de manera homogénea en China cuesta 20.5 yens chinos. Sí, grabémonos esos dos valores y acordémonos de la justicia en la paridad de poder de compra. Yo voy a ir revisando que no se me haya caído la señal no voy a hacer que estoy hablando solo. Aquí estamos presentes. Sí, no se imaginan las que me han pasado arranco voy a hablar media hora y resulta que se cayó la conexión entonces tengo que estar pendiente. No, no se acabe. Dígame, ¿quiere que alguien me ha quedado ahí? Bien, bueno, gracias. ¿Tienen algún comentario? ¿Qué preguntas tienen hasta ahora sobre ese tema de paridad de poder de compra? Yo, por ahora, no tengo ninguno. Bien, continúo. bien, sabemos entonces, grabémonos esos dos precios, hagamos un copy paste mental, 10,900, Big Mac en Colombia, 20,5 yens, Big Mac en China, ¿vale? pregunta, para que el valor de la Big Mac sea la misma en ambos países, ¿cuál debería ser la tasa de cambio? Pues uno divide el valor grande de Colombia entre el valor pequeño del yuan chino y esa debería ser la tasa de cambio justa. Es decir, que si un cada yuan se cambiara porque en 534 pesos harías las mismas cosas en Colombia que en China o la cantidad que nos está dando la Big Mac. Pero en el momento en el que yo consulté eso hace tres semanas la tasa de cambio no era de 534, era de 442. Entonces, ahí se puede analizar que hay un desbalance y que está, que estoy señalando 442 de la vida real, no, en el largo plazo, la tasa de cambio. Gracias. 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 ¿Qué pena? Pero no escucho nada de lo que está diciendo. Profe, tiene el micrófono silenciado. ¿Aló? Ahora se escucha, ahora se escucha. A ver si se escucha. Fue mucho tiempo con el micrófono apagado, no me di cuenta. Bueno, gracias por avisarme. Voy a explicar, no sé, desde acá otra vez. Desde acá. En la vida real, con el producto este de las hamburguesas de McDonald's, una cuesta 10.953 en Colombia, pesos colombianos, en China vale 20.5 yuan, esos son valores de la vida real. ¿Qué quiere decir? Que si uno quisiera saber cuál es la tasa de cambio de paridad de poder de compra, uno divide simplemente esos valores de la Big Mac. Ese se llama el índice de la Big Mac. Y te dice esa división, háganla si quieren, 10.953 sobre 20.5, te da un valor de 534. ¿Qué pasa? Que cuando uno se mete a ver cuál era la tasa de cambio, esta es la de hace tres semanas, no sé cómo esté hoy, entre el peso colombiano y el yen, era de 442. Lo que nos quiere decir eso es que hay un desbalance en el sentido en el sentido de que 442 no es la tasa natural. Es una tasa que va a tender a subir para aproximarse a la de 534. De hecho, con una tasa de 442, es mal negocio para los chinos venir a comprar cosas a Colombia. Cuando está por debajo, es mal negocio para los chinos venir a comprar cosas acá. Y es buen negocio para los colombianos irse a comprar cosas a la China a esa tasa de cambio. Hay una especie de viento a favor en el sentido de que las cosas que no podías comprar acá, ¡pum! Fuiste a una casa de cambio en China y de repente te sirve para comprar muchos bienes y servicios. Ese tipo de análisis de variedad de poder de compra se puede ustedes meter en este enlace que se llama Big Mac Index Converter y jugar con los valores de diferentes países para verlo. ¿Dónde está subvaluada la moneda y dónde está sobrevalorada? ¿O en qué momento la de Colombia va a tender a bajar y cuándo va a subir? ¿Por favor escriban si tienen preguntas y escriban las de muchas? ¿Tienen seguros para escribirlas o si no continúen? Gracias. Bien, vamos a continuar. Ese era el tema de dinero y tasa de cambio. Recuerden que aquí va a salir al menos una hora en el examen final de esta lámina. sigo con semana 7 a la semana 7. Hablemos ya terminamos el tema de dinero y tasa de cambio y hablemos ahora un tema nuevo que es el empleo. Definimos el empleo como la relación entre dos partes. Estoy escuchando un video. ¿Alguno de ustedes tienen el micrófono abierto? Gracias. El empleo les decía era una relación entre dos partes usualmente basada con un contrato si no hay contrato sería un empleo informal donde una de las partes le paga un salario a la otra el empleador le paga el salario al empleado. Y tiene algunas características adicionales según si eres fijo o temporal que te pueden pagar unos beneficios por ejemplo seguro de salud. Eso ha evolucionado mucho esas relaciones laborales entre varias personas desde la revolución industrial en el siglo XIX cuando comenzó la producción en masa se llenaban las fábricas con empleados que hacían pasar las cintas transportadoras piensen en la fabricación de productos industriales chimeneas gente que trabajaba muchas, muchas, muchas horas al bien prácticamente a los trabajadores los explotaban en condiciones inhumanas y luego hubo un proceso en el que ellos comenzaron a pelear por sus derechos se lograron cosas como reducir la jornada laboral a que fueran solo 40 horas en la semana y otra serie de tendencias en el momento actual yo creo que la mayor tendencia la está dando la revolución del internet y trabajos que no existían ni siquiera hace 5 o 6 años son los que están mandando la parada ahora de modo que voy a dedicar unas cuantas láminas a hablar de las tendencias del trabajo el año pasado por ejemplo las empresas más rentables del mundo fueron estas 4 Walmart Sinopec Group Royal Dutch Shell y China Petroleum Company la primera de ellas Walmart si no sé si la han oído es una tienda de una empresa de vental menudeo es decir al por menor o de retail que tiene tiendas en distintos países la sede principal es en Estados Unidos pero en México si lo averigüé tiene 209 mil empleados es un monstruo de contratación una de las empresas más rentables del mundo con mayor tasa de rentabilidad al final del año las otras en cambio son empresas del sector petroalero petroquímico que no tienen presencia en América Latina y por eso no les dedico ninguna lámina pero si tuviéramos que tener en la cabeza que empresas rentables y con altas contrataciones en América Latina sepan que la mayor es Walmart no sé si la no hay ya aterrizando no a América Latina sino a Colombia les trajo una lista de las 10 principales mejores lugares para trabajar el décimo es Falabella que es una empresa de tipo de grandes almacenes de origen chileno la de pronto la han visto en Cartagena en el Mall Plaza protección que en el número lugar en este índice que hacen de mejores lugares para trabajar tiene una regional caribe y es una empresa que se dedica a administrar la cesárea de las personas en el estado lugar con mega medicina prepagada también tiene una regional caribe y es una empresa de EPS expresa servicios médicos queda en manga en acerca de la sede de la universidad tecnológica en séptimo lugar credit banco una empresa administradora del sistema de portavoz electrónico es un excelente lugar para trabajar tiene oficinas en Cartagena tiene una regional norte sexto lugar parecido al anterior también dedicado a lo mismo RBM RDBAN la empresa que hace el sistema de los datáfonos con las que uno paga con tarjeta débito y crédito tiene una regional barranquilla creo que no tiene sede en Cartagena y se dedica a administrar sistemas de pago electrónico en el quinto lugar Alianza Team empresa productora industrial de aceite y otros alimentos es uno de los mejores lugares para trabajar tiene una planta en barranquilla FINDETER empresa de servicios de asistencia técnica para proyectos de infraestructura tiene una sede regional en Caribe bien en este sector turístico ya no va a ser un mejor lugar para trabajar porque este año el sector turístico va a estar muy golpeado por la pandemia y el confinamiento y el distanciamiento social pero hasta hace poco era uno de los mejores lugares para trabajar en Cartagena el Hotel Hilton en segundo lugar la sociedad portuaria regional de Cartagena que es una empresa de servicios portuarios y logísticos piensen en los contenedores y toda la logística asociada a eso y la aseguradora solidaria de Colombia que es una empresa aseguradora es uno de los mejores lugares para trabajar en todo el país esto en cuanto trabajos asalariados es decir que uno se postula para tener esa relación laboral que yo les mencionaba donde a ti te pagan un salario y te dan que pueden dar algunos beneficios te piden alguna exclusividad pero si quieres ser agente libre quieres ser independiente las tendencias son las siguientes estos son las cinco de algunos de los trabajos freelance que en 2020 son más dinámicos que se están moviendo se están moviendo más editor de videos en Final Cut Pro X especialistas en seguridad tecnológica traductores expertos en marketing en internet por ejemplo social media redes sociales o programadores en lenguajes de programación como Yada C y R de manera freelance estas personas ganan entre 35 40 y hasta 50 dólares por hora a la tasa actual hablando de tasa de cambio a la tasa actual de 2 mil pesos de 3 mil no sé cuánto y ahora está como en 4 mil pesos 50 dólares son 200 mil pesos estamos hablando de ganarse 200 mil pesos por un trabajo de una hora tiene el rango alto y 35 dólares en el rango bajo entonces hemos visto que la primera alternativa será variado las tendencias las estamos viendo tanto a nivel de América Latina como en Colombia me parece que esta es una de las tendencias las empresas administradoras de sistemas de pago electrónico si esa esa forma de pagar que antes se hacía en físico con dinero de monedas y monedas y billetes están migrando a pagos electrónicos en cuanto a trabajos en trilanse también hay algunas tendencias que algunos de ustedes si son ingenieros podrían ver la parte de seguridad programación si son de sistemas y en general mercadeo por internet esto bueno esto para un ingeniero debe ser bastante exótico finalmente si no quieres ser ni trabajador independiente ni ensalariado están las tendencias de creación de tu propia empresa o de emprendimiento yo les decía que este curso de entorno económico es el primer peldaño el primer escalón en una serie de cursos que se ven en ingeniería sobre emprendimiento ustedes van a ver luego otros cursos complementarios entonces quise traer esta lámina para mencionarles que esa es una alternativa que pueden pensar en ideas de negocios que necesitarían realizar investigaciones de mercado es decir que la economía es bien importante el entorno económico mucho con mucha mayor razón en el entorno actual cambio y que el consejo y lo que van a ver en próximos cursos es que hay unos métodos muy chéveres el más famoso es el método canvas para que uno arme un modelo de negocio y te lo puedan financiar para terminar los principales indicadores de empleo ya si uno quisiera monitorear o supervisar las tendencias con cifras los tres principales indicadores económicos de empleo a nivel nacional son las siguientes tres tasas la tasa de desempleo que mide el porcentaje de personas desempleadas sobre la población económicamente activa la tasa de subempleo que son personas que pese a que están en un trabajo sienten que por la cantidad de tiempo que están trabajando o por las competencias en las que los están utilizando están como sub empleadas que no están a gusto 100% con su trabajo ese es un indicador interesante la tasa de subempleo puede haber mucho empleo en un país pero con subempleo y finalmente la tasa global de participación que te dice que tantas personas están ocupadas o buscando trabajo es decir que están activamente participando del mercado laboral eso se calcula no sobre la económicamente activa sino sobre la población en edad laboral otras tendencias para terminar esto cambia mucho estas son las que encontré para este semestre estamos en unas tendencias en las que los empleados quienes escogen las marcas según buenas prácticas de las empresas no tanto por su calidad como si tú como cliente le quisieras dar un espaldarazo un respaldo a una marca y hacerte fiel a una marca no tanto por la calidad de la marca sino por lo que representa porque quieres que te identifiquen y que te asocien con las buenas prácticas de esa marca piensen en buenas prácticas ecológicas por ejemplo también que otra tendencia es que las empresas están contratando talentos que no necesariamente viven en las ciudades pueden vivir en suburbios lejos de las ciudades con teletrabajo por ejemplo y que también las oficinas tradicionales están viéndose desplazadas por unas cosas que en español se llaman espacios de cotrabajo y en inglés son los work hubs entonces esto es muy 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 dinámico pero sirve mucho traerlo aquí para que tengamos presentes que los trabajos que yo tenía o que tenían sus padres van a ser muy diferentes a los trabajos que ustedes van a tener si es que tienen trabajo porque también es una alternativa del freelance y del emprendimiento importante para el examen final repasar estas que hacen como como indicadores de empleo bien ahí termina la presentación de empleo por favor que preguntas tienen escríbanlas en el chat si las tienen voy a dar 30 segundos y si no comenzamos a despedirnos nos veríamos el martes de la semana entrante que preguntas siempre no profesor cuando va a haber algún tipo así de cálculo como el que hicimos entre las tasas de cambio de yen y el peso colombiano cierto no para esta slide todo es teoría todo es no hay números no hay cálculos o sea no pero en el examen me refiero el examen que hicieron ah el que van a hacer el examen final no va a haber no va a haber cálculos matemáticos no ya lo diseñé ya lo subí creo que ya lo subí por ahí debe estar no está activo se activa obviamente en su momento pero no tiene ningún tipo de cálculo porque por la situación actual bueno estamos manejando unos niveles de exigencia diferentes a los de las clases en línea a los de las clases presenciales muy bien gracias increíblemente algunos estudiantes en este curso se sienten más cómodos cuando las preguntas dan respuestas concretas de un número porque vienen de la ingeniería me pasó el semestre pasado pero en general en otras carreras les gusta más que las preguntas sean abiertas y de opinión entonces es interesante ver cómo responden ahora no es ni tanto de opinión porque vieron que están asociadas a cosas muy concretas de las de las diapositivas pero no requieren cálculos no sé entiendo gracias muy bien gracias a ustedes voy a dejar de compartir pantalla nos vamos despidiendo feliz fin fin de semana para que lleguen con preguntas vale hasta luego vamos a dejar de grabar hasta luego que les vaya bien feliz fin de semana hasta luego profesor gracias